Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Jennifer Samaniego y desde la Dirección de Tecnologías para la Educación queremos compartir con ustedes una buena práctica denominada Metodología de Casos con Realidad Aumentada como Recurso Educativo en el Proceso de Aprendizaje en Medicina Legal. La misma que consideramos que en este estado de emergencia a nivel mundial es un recurso de gran ayuda en entornos educativos de modalidad distancia. La temática que abordaremos es la siguiente. ¿En qué consiste el aplicativo Virtopsia? La metodología de enseñanza-aprendizaje implementada, las conclusiones y la proyección de trabajos futuros. Virtopsia es un aplicativo móvil disponible en Android EOS. Cuenta con licencia Creative Commons, por ende es de acceso libre. El contenido del aplicativo va dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer el proceso de una autopsia. A continuación podrán observar un video donde se explique el funcionamiento del aplicativo. Virtopsia a través de Realidad Aumentada Cualquiera de los temas, Pránsito, Ahorcamiento, Arma Blanca y Arma de Fuego. Obtendrá la información respectiva con las siguientes opciones. Análisis externo, análisis interno, evaluación, incisiones y glosario. En el externo hay un menú con las siguientes opciones. Análisis interno, donde podrá ver el cuerpo abierto para examinar los órganos afectados. Tú podrá analizar cada uno de los órganos comprometidos en la muerte. Evaluación, donde se visualizará un informe completo tanto externo como interno, el cual deberá leerlo detenidamente y determinar si el informe forense es correcto o incorrecto, relacionándolo con el cuerpo que está visualizando. Incisiones. En esta opción podrá ver a través de objetos 3D animados las cuatro incisiones para una autopsia. En I. Esternón. Bitemporal. Algo importante que queremos mencionar es que desde la Dirección de Tecnologías para la Educación se investigó alternativas para poder compartir y manipular objetos 3D de forma individual. Y se compararon varios repositorios 3D en base a los siguientes elementos. Metadatos, generales y multimedia de objetos 3D. Uno de los elementos primordiales es la tecnología utilizada por el repositorio para la visualización y manipulación de objetos 3D. Es así que evidenciamos el uso del estándar WebGL que permite la visualización de modelos 3D en páginas web, sin la necesidad de plugins en el navegador ni de aplicaciones externas. El repositorio es multiplataforma con web dinámica. La interacción con el objeto 3D es intuitiva y sencilla. Al momento de implementar una tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, varios autores mencionan la importancia de utilizar una metodología. Como lo menciona Tania Byron, la tecnología por sí misma no es transformativa. Es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa. Tomando en cuenta lo antes mencionado, elegimos la metodología activa basada en casos. Se tomó como referencia las tres siguientes fases planteadas por Benito y Cruz. Lectura y análisis del caso. En esta fase se plantea un caso de muerte violenta al estudiante, el cual debe leerlo de forma detallada y luego descargar el aplicativo móvil VirtuOxia. Análisis y discusión del caso en pequeños grupos. Se realizan grupos de 10 estudiantes. En el grupo de los estudiantes, analizarán y responderán preguntas del análisis del caso. Generarán debate para poder llegar a un consenso común y la interacción se realizará por foros semanales. Es importante recalcar que para la evaluación es indispensable encontrar con una rúbrica. En nuestro caso, tomamos en cuenta criterios como el nivel de interacción, argumentación, calidad de respuesta, entre otros. Como última fase, tenemos el aporte individual en donde el estudiante, en base a las interacciones dentro del grupo, deberá responder a nuevas preguntas del caso planteado para poder elaborar un informe forense. De igual manera que en el trabajo grupal, la evaluación se realizará a través de una rúbrica. Las conclusiones son, coincidimos con Ruiz y Parra, que las tecnologías, en especial la realidad aumentada, son un apoyo valioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al igual que con García Aretio, el uso de estas nuevas tecnologías permiten una experiencia inmersiva, eliminando las distancias entre la modalidad presencial y la modalidad abierta y a distancia. De acuerdo con Cabero, el uso de realidad aumentada con metodologías activas ayudan al estudiante a relacionar la parte teórica con la práctica. Finalmente, por la experiencia in situ, podemos concluir que la implementación de esta buena práctica permite a nuestros estudiantes acercarse a la realidad con la que se encontrarán cuando ejercen su profesión. A continuación, queremos compartir cuál es la proyección del aplicativo Viritopsia. Consiste en la virtualización del Centro Forense de Loja. Para ello, estamos creando un software multiplataforma que permita al estudiante realizar el proceso completo que desarrolla un médico forense, partiendo desde el uso de vestimenta correcta, desinfección, visita al cuarto de fríos e ingreso a las salas de autopsia. En el caso de los estudiantes de Derecho, podrán observar la demostración del proceso de autopsias tal como si estuvieran en un entorno real y participar activamente. En el caso de los estudiantes de Medicina, adicional a las opciones de los estudiantes de Derecho, también podrán realizar las autopsias paso a paso y ver fotografías reales de los órganos más afectados con una explicación de un experto forense. Cuando contemos con la implementación, también compartiremos con ustedes nuestra experiencia. A continuación, dejamos el contacto de las personas que nos encontramos trabajando en el proyecto. Será un gusto para nosotros ser su apoyo, si así lo requieren. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.